Hola gente que tal, como les va? Espero que todo perfecto, para los que no me conocen yo me llamo Miquel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales este es el segundo video que hago sobre Telegram, si desean ver el primero pues vayan a verlo aquí o si no también lo van a encontrar en la descripción de este video que trata sobre como descargar música gratis desde Telegram bueno en esta ocasión vamos a aprender a como tener o crear un nombre de usuario entramos a Telegram, suscríbanse a mi canal por favor se los pido, activen la campanita si desean ver más videos sobre Telegram compartan este video también y bueno, todo su apoyo bueno ya estamos en Telegram, vamos a pulsar en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda, miren en estas pulsamos ahí, ahora entramos en ajustes, aquí en mi caso yo ya tengo el nombre de usuario, es la segunda opción, miren vamos a entrar a ustedes les va a salir así y escriben su nombre, que se yo, como se llamarán ustedes, no se fíjense, dice, puedes elegir un nombre de usuario en Telegram los usuarios podrán encontrarte por ese nombre y contactarte sin saber tu número de teléfono puedes usar de la A a la Z o del 0 al 9 y guiones bajos la longitud mínima es de 5 caracteres, tengan en cuenta eso, escriben su nombre de usuario, aquí les va a salir si es que está válido o no o si no también les va a salir si está disponible en este caso no me deja porque no es mi nombre, yo podría ponerle Miguel, fíjense que está ocupado ese nombre, entonces va a ver, voy a probar con un guión bajo y unos números fíjense que ahí dice, está disponible, una vez hecho eso, pulsan aquí arriba, miren en ese tilde y ya van a tener su nombre de usuario, después lo van a poder compartir con quien quieran para que los agregue como contacto en Telegram y puedan conversar o que se yo, llamarse y todo eso no olviden suscribirse, cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima, chau